Elisa Cabildo ha abierto para tocar el tema participativo, no a las sedes. Ahí ya están trabajando, Carlita. No a las sedes. ¿Y qué van a hacer ahora? ¿Las van a echar el homo? ¿Las van a mandar en carro? Después de entreno Jesús María. Sí. Es que mira, hasta ahora yo no sé por qué, cómo las están utilizando las cosas, pero está bueno. ¿Pero qué le parece? El territorio no se vende, ni se presta, ni se alquila. Pero ya se reunieron, a ver qué arreglan ahora. Sí, hay que respetar. Oportunidad.